Que yo le digo a Alba Iri, la señora de Payá, Riva, de La Loma, de Jamao, donde están los chacos buenos de Bañácea, ¿verdad que sí? De moca, moca, del chorro. Ella se acaba de ganar su carita feliz porque ella cambió de obesidad, sobrepeso en la primera visita, matamédicos, y se siente muy bien. Y dígame cómo es que usted lo ha hecho, que usted me lo dijo, yo le dije, repítame eso. No, de joven, como que no ha sido. Sin pasar de hambre. No ha sido pasar de hambre. Sin llevarme a dieta estricta. Póngase de pie, modéleme, para que el mundo la vea. Cómo es que usted va, miren, que muy bien. Una moscana de pura cepa. Sin, ¿verdad? De joven, sí. De joven, como que no ha sido estresante. Y perdió la obesidad, no, conmigo se baja y se goza, doña. ¿Verdad que sí? Sí. Así es. Felicidades. Gracias.